¡Vamos a ver cómo va! 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 En la de esa barra del sol hasta que grieva, esto te lleva y vamos pa' la playa Y corra la machina, tenemos a esta vecina, la puerta va pa' arriba, pila y saliva No te nieve en esta paleta y burrita, con un palo de cubetas que se quebren y me invitan Me va a fumar, se me dedican, no para no apincan, yo en la birmanita, esto es quien predica Tengo un super marco, me lo solicitan, porque la que cita y el ritmo se apincan Sirena pa' la venta, que la cosa se te avuelva, me cura un palo rica Y ganamos como sea, sin miedo al cuadrillo, el dolor en el mar que mea Y si alguno se quita, se lo lleva la malea, que gata sin carata, me llevan de pata Anda derechito, te va sin pata, por ahí maldito, y por no rompe plata Te cierro en que ojito, y te quedas sin cara Si me salió pico, el de que le puse de una madre en la raya Y nadie sabe con el sol hasta que grieva, esto te lleva y vamos pa' la playa Si me salió pico, el de que le puse de una madre en la raya Y nadie sabe con el sol hasta que grieva, esto te lleva y vamos pa' la playa Work, 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 kill me happy work 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 Y tin me, tin me da, 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 da Y call me pa' la work 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 Will you walk on la 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 la, no, 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 no can't've en pena Tra-te-te-te, te-te-te To drive me, I deserve you And I turn to an eye for you You look good, I might be, I like you You know I dealt with you the nicest ¡Gracias! 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 Pergóname, solo quisiera ver tu corazón Vaya mi gente, estoy activo por mi cuenta de Instagram Arroba DJ, darle la podera Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueren por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traición, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, de mi vida es de pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando radio y no te importa para nada Lo que siente el corazón, solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu maléfica de tensión Y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil No es tan fácil, es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, soy triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, de mi vida es de pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no sé que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Te dije lo que te encanta, que se mueran por ti Buscando al que se enamora, para hacerlo sufrir Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, de mi vida es de pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Todas amigas hablaron, todas me difamaron Las mamis se supieran, que tú y yo estamos claros Y yo sigo con el barrio, me pongo toda la mano Y no te la pongo en la cara, porque tú sabes que te amo Porque tú sabes que tú y yo estamos bien Que dejan que aprender, por este tiempo que hemos estado dentro Mira al barrio del dolor, mirame a los ojos Brindemos por lo que hemos logrado No pongas en duda lo que siento Sé que en el mundo en que vivo todo es incierto Nada es seguro, quizás no esté en tu futuro Pero mientras tanto aquí estaré Sé que este mundo en el que vivo no es el tuyo Me siento mal porque pienso que te destruyo Pero toquito como las cosas cambiaron Que la mala me tiraron Que hable, déjanos que critiquen Mami que se mueran solo Somos tú y yo contra todo Que hable, déjanos que critiquen Mami que se mueran solo Somos tú y yo contra todo Yo quiero esperar que tú y yo estamos bien Que dejan que aprender, por este tiempo que hemos estado dentro Mira al barrio del dolor, mirame a los ojos Brindemos por lo que hemos logrado Somos las personas envidiosas No soportan ver una relación exitosa Hemos sobrepasado situaciones dolorosas Seguimos firmes, celebremos con champaña y rosa Entre tanta oscuridad Que me llevan un saludo y te arreglo Tú eres mi chora y mi baby, mi dama Que me hace vibrar en la cama Que hable, déjanos que critiquen Mami que se mueran solo Somos tú y yo contra todo Que hable, déjanos que critiquen Mami que se mueran solo Somos tú y yo contra todo Mami que se hablaron Todos me difamaron Mami que se supieran Que tú y yo estamos claros Y contigo no te paro Te tengo hasta la mano Y con la fe en la cara Hoy ni tú sabes que te amo Yo quiero esperar Que tú y yo estamos bien Que dejan que aprender Por este tiempo que hemos estado dentro Mira al barrio del dolor Mirame a los ojos Y vemos por lo que hemos logrado juntos Ey, fino como el Haze Jay Álvarez el dueño del sistema Y la nueva adquisición de Chumbo Music Carlitos Rossi Erio Feliciano A.K.A. El Minago de Oz Atentamente El Presidente Suscríbete a este mi canal DJ Tarrell es apoderado Para que disfrutes la mejor música Mírame bien Mañana quizás No me recuerdes Ni me quieras ver más Mírame bien Ya pasa la página Ya no soy el tonto Que se cree tus lágrimas Y después de mañana Cuando salga el sol Vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente 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 Y después de mañana Cuando salga el sol Tú vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Supuestamente Y dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Yo no sé qué va a pasar Pero tú me tienes que pagar Una por una De las que me hiciste mal Yo te quería Y no era por aparentar Mi corazón lo rompiste Y lo tienes que reparar Tú me quieres ir Yo no te quiero No lo que tú haces Que te quiero Lo que te va Pues no es aburrido No llamarme atención Buscarte a otro Para reconciliación No me voy a poner Con la madurez De obligar a decidirte Porque tú misma fuiste La que cariño me pediste Te brindé todo de mí Me tomaste como un chiste Situación sentimental Es soltería Alegría Todo el día Eso no era lo que siempre quería Supe que lloraría Por andar con porquería Y después de mañana Cuando salga el sol Vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Y después de mañana Cuando salga el sol Tú vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Y dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí Que yo me canse de ti Supuestamente 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 Ellos tienen el control Pero el control Lo tiene mítico Aunque es el entertainment Son cuatro Misal Galáctico De Venezuela Mítico 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 Y después de mañana Y después de mañana Cuando salga el sol Tú vuelves a tu casa Tú vuelves a tu casa Con quien te hace el amor Supuestamente Yeah 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 DJ Darrell Dicen que tú eres un amenazar Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Vamos a la reina de la noche Sale en la pared tráfico Sale por la calle Y cosa pánico Oh yeah Le queda bien todo lo que se pone No hay quien la tome Muchas le envidian Pero él le envidia se comer Che En la calle un peligro Siempre andas ready por el libro Es la pasada de la noche O pierde el equilibrio La pego el libro Ay si me asombra La arreglo el motor y la calibro Es un problema siempre Que se envidia la otra nena Que ya tranquila se vena Nadie tiene lo que es esa morena Si tiene la pena Che 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 Enseñale como se hace Dale Che Che Rampo el piso con casetales Yeah Que se mueren de envidia Mi reina Porque tú Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Única en su clase Es la número uno Y yo le curo La cualidad es que no tiene ninguno No muévame que te aseguro Que te vas a sentir Como si estuviera el estuno Es amor y con un pincel Y si la le voy a conocer La voy a envolver A otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel y el decer No hago un sueño Y si me haga un reloj La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti Hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Lo grande Alexi y Pido Juntamente la mente maestra Impulse El intelectual De la manera que nosotros la hacemos Ustedes a mano van a descifrar El mago de Oz Y yo no sé bebé ¿Por qué te preocupas por lo que se ve? Preocúpate por lo que llevas dentro Y en tu desnudez Es que tú me gustas y tú no lo sabes Imagina Tu carita es la del momento Me gusta tu cara Parece de una portada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana A mí me gusta es bebé Me gusta es bebé Arregla o desarreglada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana A mí me gusta es natural No te tienes ni que maquillar Tú eres esa estrellita que nunca deja de pechar Eres única, perfecta, todo te queda Feliz que preguntarte si sabe que tu mordela Me encanta tu guilla Era dedicado al rincón Y aunque no lo veo Sé que perfecto es tu corazón Y no usa maquilla Que prendas mi vestimenta Tómame de la mano Que tú sí que representas Que contigo yo libero el estrés Para mí tú eres un mente Si hablamos del humano Chiquita que bien te ves Sin nada puesta Ven para aquí No me gusta tu cara Parece de una portada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana A mí me gusta es bebé Arregla o desarreglada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana No te preocupas demasiado Con la cartera por el cansado Y ni quieres repetir la cosa que ya has usado Y me gusta Pienso que soy un exagerado Pero tú siempre quieres copa a la que el gato La debes magnificar Sin ese delineador Tampoco tienes que usar el robo al diseñador Tú estás como me la receta el doctor No tiene que ser verano Para que me des calor Que contigo yo libero el estrés Para mí tú eres un mente Si hablamos del humano Chiquita que bien te ves Sin nada puesta Ven para aquí Modelame No sé por qué por tu figura te preocupas tanto Si me gustas demasiado Y me imaginas cuando La marca de la ropa no se ve Cuando te tengo desnudido Me guardo Me gusta tu cara Parece de una portada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana Y me gusta es bebé Arregla o desarreglada Tu cuerpo llama la tensión como lo ves en las noticias de primera plana J.B. El cínico El cínico En un arreglo a calco de Elliot El mago de Oz High flow Misel Super J Pa' que vacile el mundo Pa' que bailen Baby Toma otra tal y como eres Y yo no sé bebé ¿Por qué te preocupas por lo que se ve? Preocúpate por lo que llevas dentro Y en tu desnudez Es que tú me gustas y tú no lo sabes Tu carita es la del momento Mi gente recuerda que pueden seguirme por mis redes sociales Arroba DJ Carrel el apoderado en cualquier plataforma